Alabar, la alabanza ungida no es un juego de niños, cuando los niños están durante la recreación, cuando se están moviendo, no sé, nosotros no es un juego así, no, es un juego, si lo es, de los ángeles, no de los niños, ante el rostro del padre, sí, eso sí, porque los motivos de los niños no son los mismos que los nuestros, no, ellos están disfrutando del tiempo de ocio, nosotros no es un tiempo de ocio, es un tiempo de oración, te encuentro con el padre, con Jesús, con el Espíritu Santo, es un tiempo de sanación, la alabanza es un momento de sanación, uno puede levantar un brazo, olvidar que no lo podía, pero que me pasa, que ha pasado, Jesús ha puesto su mano, pero, porque tú también quisiste moverlo, por amor a él, y él ya sanó lo que estaba dentro, como alguien que me gustó en Lima, Jesús sanó, no sé, son espaldas, o no sé, que no podía mover sus brazos, y se puso adelante, y ha hecho así, y mirar, y tenía mucha alegría, mucha fuerza, que ya no sabía cómo agradecer a Jesús, y durante la alabanza, es que Jesús sanó también, Jesús cura, liviana los corazones de su tristeza, de su, también entramos, en eso sí, en ese comodón del Espíritu Santo, de ser como niños, movernos como niños, brazos, sonreír como niños, al padre, a Jesús, al Espíritu Santo, y cuando sonríemos a ellos, ellos también sonríen a nosotros, es un momento de gozo, de gozar, de que somos hijos del Padre, que somos reyes, en Jesucristo, reinamos, en el nombre de Jesús, es un momento, de encuentro con el Espíritu Santo, que nos mueve, que nos hace volar, la alabanza debe ser ungida, pero ese es un don, de verdad, a veces, hay los que tienen un don de moverse, pero su boca no tiene palabras de alabanza ungida, lo mismo que las canciones no lo son, todas, alabamos al Padre, nuestro Papá, Papi, Papá, y hay que decirlo, claramente, la alabanza no existe, en los musulmanes, no, la judía, también tiene límite, alaban a su Dios, nosotros alabamos a nuestro Papá, este Dios es nuestro Papá, y el ambiente es diferente, directamente, uno que está en su casa, ante su Padre, y uno que está, ante una divinidad, que está a punto de, no sé, de dispararle, no es lo mismo, nosotros gozamos, de la presencia del Padre, nuestro Papá, somos hijos, en el nombre de Jesús, eso nos libera, eso es lo que nos puede atar, los que no han recibido el cariño de su Padre, o los huérfanos, todos, se van sanando las heridas, alabando al Padre Eterno, al Padre Eterno, a Jesús el Señor, la alabanza a Jesús el Señor, Jesús es Señor, nuestra boca, proclamando su Señorío, y cuando lo proclamamos, se va realizando en nuestra vida, también al Espíritu Santo, ¿quién puede hablar del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo mismo no se lo da? alabar al Espíritu Santo, gloria a ti Espíritu Santo, alabado sea tu nombre Espíritu Santo, bendito sea, sea tu Señor Espíritu Santo, Espíritu Santo, es un momento de encuentro, con la familia divina, y somos miembros de esa familia, como hijos, en Jesucristo, y el Espíritu Santo, nos engendra, derrama, ese don de ser, de ser, y de ser hijo, del Padre, por Jesucristo, en nuestra vida, somos miembros, miembros del mismo cuerpo, que Jesús es, estamos en el Hijo, y estamos en mi casa, que entonces, hablemos la boca, levantemos las manos, sin vergüenza, alzando las manos, en el nombre de Jesús, no es en el nombre de nadie, es en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te mueves, en el nombre, te lanzas, en el nombre, saltas, en el nombre, en el nombre, ya, eso ya se va sanando, ya, hay que realmente aprender, a disfrutar, de la Pascua de Jesús, Jesús se ha resucitado, y ha vencido la muerte, hay que, en mi tierra, cuando, cuando son los carismáticos, un familiar, de alguien, ha fallecido, hacen alabanzas, allí, como lo hacemos aquí, no es un día de luto, es un día de victoria, es un día de victoria, sobre la muerte, porque Jesús venció la muerte, el que se va, se va, en el nombre de Jesús, se va en Jesús, nosotros festejamos en eso, es su cumpleaños, su cumpleaños, porque han nacido, en la vida nueva, y es un día de alegría, para nosotros, cristianos, eso no puede entenderse, para los que justamente, están fuera, claro, pero los que están, en el Espíritu Santo, es así, la muerte, no tiene palabras, sobre nosotros, por eso la alabanza, nos va justamente, dando fuerza, para vencer las pruebas, nos va sanando también, de los golpes, de los momentos difíciles, que, en que hemos ido pasando, va ungiendo las heridas, y sanándolos, por la obra del Espíritu Santo, gloria a ti Señor Jesús, gloria a ti Señor Jesús,